Hola chiquillos, buenos días, Pura Vida Como vieron estaba preparándome aquí una papelita ahí con canela y con miel porque a la mañana estaba terminando de estar el último video y yo, hoy estoy súper feliz, I'm very happy today for several reasons, I'm very happy every day normally, soy muy feliz todos los días por dicho y gracias a Dios, pero últimamente han sucedido demasiadas cosas al mismo tiempo y demasiada vibra positiva, entonces sí, hoy estoy muy feliz porque de hecho me acabo de dar cuenta que tenía un una misión que era terminar el primer mes posteando los videos diarios y al día, así que hoy es el primer mes de Hans Vlogs hoy es el primer mes y estoy en cuenta, así que estoy muy feliz por eso, hoy voy a estar en el store todo el día, pero en la noche voy a estar con una... bueno, ya había quedado con una compita de vernos ahí, una compita de la U quedamos de vernos y hacer una cenilla ahí porque tenemos muchísimo rato de no vernos y hay que hablar, casualmente y no fue así como totalmente coincidencia inclusive porque bueno, en este mundo todo está conectado y todo la buena vibra se conecta bien tuanes y así de pura casualidad cayó que fuera hoy, precisamente el primer mes digamos de cumplir de estar haciendo un video diario y para celebrar el otro día me llegaron con esta botellita de vino, de vino tinto, para los que saben lo que me gusta tomar muchísimo es el vino, no me gusta la cerveza, no me gusta ningún otro tipo de cosa, más que el vino, el vino es mi favorito así que sí, todo está cayendo súper bien, vamos a celebrar con un vinito, vamos a hacer una cenita ahora en la noche y sí, así que creo que hoy no voy a recordar grabar nada de la tienda porque ya llevo tres videos específicamente de la tienda pero bueno, vamos a ver qué es donde para el futuro, así son las cosas por favor, por favor, 93%線 que estaрейana que viene sigan afiliados en sus días, aprecian todos los detalles vivan felices do epic shit and sunglasses mode on all the time thank you guys for watching, please subscribe like the videos if you think there is someone else that would like the videos too, please share them por favor denle like a los videos suscríbanse, cuéntenles a los compitas y si creen que hay alguien que les pueda gustar los videos, coméntenle, así que nos vemos más tarde, pura vida buenas vibras positivas, que tengan un excelente fin de semana nos vemos mañana y... Toanis chiquillos, dije que no iba a grabar nada, pero esto hay que grabarlo vean que Toanis, la visita que tuvimos hoy en la tienda vean que chuzo de camper y es un vecino de un compita de Ciudad Colón, el papá de Julián los Tenorio, vamos a ir a verlo vean que tal vean que malvado car vamos a verlo aquí estamos con Tenorio el papá de los 4x4 en Ciudad Colón vean que chuzo de nave vean que chuzo de carro vamos a chequearlo por dentro está full equipado esta nave y listo para darle y que, para irse a tour el fin de año ¿que ves? si abro atrás para que lo vean Y number lo vean que chuzo de car. esperando y jajaja c vean que chuzo de nave esta, al que quiera verlo pues que entras, con permiso, ojo con la cabeza nada más, no entro por los cachos más bien, vean que este es el sueño de cualquier persona, tienen hasta servicio sanitario para no hacer necesidades en cualquier lugar, mesa, y este de aquí, tiene bodega, silla, escoba para limpiar, barrer, aquí están todos los implementos de cocina, la cocinita para cocinar, y este de aquí se va a perder, no, esto es una calza para ponerlo aquí y dejarlo ahí después, para que la puerta no se esté cerrando y abriendo, tienen pensado cada uno los detalles, para que la puerta no se caiga, que chuzo, tiene aquí toda la parte para cocinar, los vasos, y esto que es? este es un, se abre para que, verdad, para que entre, pero es hecho por mi porque no conseguí, ves, y aquí cierro para dormir, para que entre el aire, ahí está el gas, el gas, la hierera tras tuyo, aquí está el tanque del agua, comidita, y todo esto son cositas, a ver, aquí está el portahuevos, el portahuevos, jajaja, está increíble, está increíble, esto es uno de mis sueños, así, rojado, en realidad, la cama súper cómoda, aquí cabe cualquiera, y además, no es cerrado, sino que usted puede entrar inclusive, ingresar por aquí, vean que chuzo por dentro, asentitos de cuero, caben dos personas perfectamente bien, tenorio, aquí tiene gas, aquí tiene la hielera, para guardar, otra cocina de emergencia, la hielera, la hielera, para guardar las birrillas, o lo que usted quiera guardar, mesita, la extensión, para guardar más cosillas, que chuzo de carro, que increíble, este carro está increíble, wow, vean que chuzado, por aquí usted inyecta agua, que llega aquí, ya sabes para qué es ese tuquito, para pegarla ahí, esta puerta solo se está cerrando, y luego, de que haces el cuerpo, echas a la parte de abajo, y pasa ahí, y queda en este tanque los desechos, y aquí llenas el tanque de agua, de arriba, que manera, que toque, ese es un tanquecito de agua, agua extra, obviamente el agua siempre tiene que estar uno pendiente, custom made, y justo a la medida del Tenorio, fue un gustazo tener al Tenorio, y esa calca está increíble, it's not a slow car, it's a fast house, the future. ¿Cuál era su nombre? Marco Tenorio. Marco, ¿verdad era? Marco Tenorio, Marco Tenorio, sí. Un placer caballero, muchísimas gracias por enseñarnos. Bueno, Pura Vida. Bueno, mi estimado, Pura Vida, muchas gracias, saludos. A usted para servirte. Gracias. Eso. ¿Vieron qué chuzada de nave? Eso es, básicamente mi sueño, ahorita, tengo una pequeña microbus, que es en la que vivo, y la estoy arreglando, y de lo que hay, súper agradecido, por lo que tengo, pero, oye, ese es como el sueño, y esa es la meta, próximamente, tener un camper, vivir en un campercito, y andar paseando, y seguir haciendo las aventuras, en mi propio campo, en mi propia casa, rolando. Así que, buenas vibras, ese es el futuro, de este mundo. de hecho, creo que estoy planeando, tengo que hacer una visita a Julián, y ir ahí, por donde los Tenorios, porque yo, eso fue demasiado rápido, y sería, todavía no ir a, ir a ver como los detalles, y todo como lo ha ajustado, perfectamente, así, como todo hecho a la medida, así que, está pendiente, hay un videoxito, más detallado, y más tranquilo, tal vez, inclusive, está en un trip, ¿por qué no? Y finalmente, crucé la ciudad, y estoy del otro lado, totalmente, en el lado de Sabanilla, a Binen, en la casa de Kim, la mayor impulsora, de que este proyecto, haya comenzado, rojado, sí, rojado, estoy así, demasiado, demasiado, pero demasiado, demasiado, agradecido, con su persona, Silvia, porque usted es una, gran impulsora, estaba así, rojado, se fuera así, como la motivante, así como la mae, hágalo, 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 y di, aquí estoy haciéndolo, jeje, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a cocinar? First, pancito. Bien, vamos a probar, ahora, pan de masa madre, con almendras, y arándanos, que rico, es que las semillas, sí que le dan, el crunchy, el crunchy, y esto va a estar tan cremoso, que hasta, wow. Antes, para que la pasta, esté fresquita, ajá, y después, solo cocino los vegetales, y yo les pongo la pasta, ¿ok? y el platillo de hoy lleva carne, pero no cualquier carne, en la carne especial, ideal, y deliciosa, hongos, 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 ostra, bich, hola gato, gato, ¿cómo se llama usted? mob, gato, 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 que rico, hasta que chilla, ese hongo, ¿verdad? ¿Escuchamos esta hora ya? ¿Qué? ¿Escuchamos esta hora ya? No, obvio. ¿Qué es esta hora tan deliciosa? ¿Vamos a comer? ¡Vamos a comer! ¿Qué lindo adentro? ¿Qué manera de cerrar el día con una increíble escena, con una increíble persona, en una increíble casa? Gracias, Silvia, de verdad. Salud, 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 salud. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Ese es demasiado dulce! ¡Oh, wow! ¡Qué gusto! ¡Azambulista! ¡Gracias, tío, car, por esto! ¡Ese es demasiado rico! ¡Ese es como un híbrido entre vino tinto y como un casi un sparkling, ¿verdad? Porque sabe como un... ¿Y sabe como sidra? Como sidra, como sidra, pero de uva. ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! Como les dije cuando comencé el video temprano, no puedo estar más feliz el día de hoy. La verdad es que todos los días son días para agradecer, denunciado Churro, denunciado y denunciado Mano Vibra. Este es el cierre del video del día de hoy, también falta estarlo pero gracias por dicha llegué al mes y al día. Increíble, estoy demasiado orgulloso de mí mismo la verdad. Pero sí, buenísima nota. Alright guys, this is it for today, so thank you very much for watching. Please subscribe to the videos if you want to keep watching them, just like them and if you like them I'm going to keep doing it, that's it, pretty much. Stay mo all the time, remember, stay motivated all the time, keep having fun, do epic shit, sunglasses mowed on all the time and see you in the next video maybe, maybe not, probably yes, see you tomorrow, thank you very much. Tomorrow we're going to the Feria and then we're working every day, I mean the whole day. And then we're going all the way to Turriaba and I just got freaking good news. Hay un concierto de Malpaís en Turrialba, precisamente mañana que voy para Turrialba. La vara se alinea demasiado increíble y este mundo es maravilloso, así que hay que disfrutarlo cada momento, así que nos vemos en Turrialba mañana.